La vida y el triste final de Elizabeth Dupeyron. Elizabeth Dupeyron es una actriz y escritora mexicana que tiene en su haber guiones cinematográficos, una telenovela, series y programas para televisión, así como poesía y diversos escritos. Descendiente de siete generaciones de artistas, nació en Teapa, Tabasco, en México, el 14 de enero de 1953. Estudió en la Academia Andrés Soler, su maestro, por tres años para cimentar su carrera artística. Radica por un tiempo en los Estados Unidos, tomando cursos de inglés para perfeccionar el idioma. Tomó clases de danza y actuación en la Universidad de Seattle y posteriormente en la Universidad de UCLA, en Los Ángeles, California. Desde recién nacida, fue llevada por sus padres por el mundo del cine y a los cinco años quedó como finalista entre 5.000 participantes en el concurso Niña México. Sin embargo, el triunfo decisivo de su naciente carrera fue a los seis años de edad, en el Teatro de los Insurgentes, con la obra La Maestra Milagrosa, dirigida por Manolo Fábregas, interpretando el papel de Helen Keller. Con críticas excepcionales a su temprana edad, le surgen algunas participaciones cinematográficas, así como la serie infantil para televisión Viverolandia, compartiendo protagonista con Doña Prudencia Grifel, José Elías Moreno, y su hermano Humberto Dupeirón. Continuaron los papeles protagonistas infantiles en telenovelas como María Isabel y Mujercitas, que la llenaron de estímulos a seguir y a amar aún más esta hermosísima y difícil carrera. En su adolescencia realizó El Carruaje y protagonizó la telenovela Tres Vidas Distintas, además de cursar la preparatoria, Retorno a su carrera con las telenovelas, El Amor Tiene Cara de Mujer, Mundo de Juguete, entre otras, paralelamente con el cine y el teatro. Entre algunas comedias, Mi Marido es Imponente y El Marido Soy Yo con Alejandro Suárez, llenando todas las funciones de su temporada. En películas clásicas como Torero por un Día y telenovelas de gran éxito con el aumento de capítulos al triple en algunas de ellas, como Dos Mujeres y un Camino, sumando así más de 27 telenovelas y diversas series como No Empujen, una serie de comedia internacionalmente retransmitida por más de 15 años. Además de muchos otros y diversos programas, como Casos de la Vida Real y series semanales donde abarca todos los géneros, Drama, Melodrama, Comedia, Farsa, incursiona de manera profesional en el teatro con su ópera prima La Cadena de la Década que aborda con humor negro el tema del SIDA. Editada y publicada por el gobierno de Tabasco, fue presentada con éxito en el teatro lírico en versión musical y durante más de 17 años ha sido representada en el Instituto Politécnico Nacional donde ha recibido múltiples reconocimientos. Además, realiza un diplomado de dos años impartido por Televisá para especializarse en escritora de telenovelas. Tiene en su haber guiones cinematográficos, una telenovela, series y programas para televisión, así como poesía y diversos escritos. Recientemente, la actriz Elizabeth Dupeyron revela que tiene pocas ganas de vivir y este es el motivo. La famosa actriz ha revelado que, por el momento, está tomando un tratamiento con marihuana, aunque no se siente con mucha energía ante la vida. Elizabeth Dupeyron forma parte de la época de oro del cine mexicano en el grupo de niños que comenzaron su vida en el cine, aunque la última etapa en este sentido, es fácil comprender que la actriz es seguida por los reflectores. Bajo este panorama, la famosa ha llamado la atención dentro del mundo del espectáculo. Esto, luego de revelar con gran tristeza que no lo está pasando nada bien luego de que hace algunos años fuera diagnosticada con Parkinson. Estoy muy mal, pero me pueden observar, tengo males y ni modo, hay que aceptarlos. Es una especie de temblor esencial de Parkinson. Y bueno, aquí estoy. Cuando tengo entrevistas y cuando tengo preguntas, se me acelera un poco. Pero así es y a veces no quiero que me vean. Pero así estoy y la verdad es la verdad. Dijo en una entrevista para el programa Sale el Sol. En este sentido, la actriz reveló que ha recurrido a un medicamento a base de la marihuana para combatir su padecimiento. Impactante, Elizabeth Dupeyron reveló que intentó contactar a su hijo a través de una medium. El joven falleció bajo circunstancias extrañas en un retiro espiritual. Fue en el año 2015 cuando Ramsés Alí Marquez Dupeyron murió durante un respiro espiritual en Morelos bajo circunstancias que hasta la fecha no han sido completamente aclaradas. Su madre, Elizabeth Dupeyron, sigue en busca de justicia pues aún no ha obtenido las respuestas que buscaba. La actriz confesó que no puede superar que su hijo ya no está y menos por la forma en que se fue. En una entrevista exclusiva con Sale el Sol Elizabeth Dupeyron confesó que no puede superar la muerte de su hijo y es algo que la lastima día con día. no volver a ver a un hijo es una cicatriz permanente, una cicatriz que no se cierra nunca. Lo extraño, lo extraño muchísimo. Quisiera que estuviera aquí, quisiera compartirle mi casa, mis cosas, todo lo que he hecho lo daría por tenerlo a él, dijo. La actriz confesó que incluso llegó a Caudir con una medium para intentar contactarlo. Una vez lo recuerdo, mi hermana tenía mucho interés en ir con una persona que dicen que es maravillosa y la acompañé. Mi hermana está en silla de ruedas y la llevé. Entramos juntas y me dijo Elizabeth, ya pagué por las dos. Que te diga algo. La mujer me dijo le decías hijito chulo ¿verdad? Y yo dije ¡ay caray! Me impresionó porque efectivamente yo le decía hijito chulo. Reflexionó. Muchas gracias por escuchar la historia de vida de Elizabeth Dupeirón. Os deseamos buena suerte y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto!